¡Hola familia! Hoy vamos a hacer bizcocho frito. ¿Qué necesitas? Una masa de panqueque que está así de espesa como lo está esta. Y los famosos bizcochitos Twinkie, que esto lo venden en cualquier supermercado. Está la marca Twinkie, pero también hay otras marcas genéricas que también funcionan. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir nuestro bizcochito. Con un palillo de pincho, lo introducimos por el medio del bizcochito. Mucho cuidado. Y ahora, el bizcochito, vamos a la masa de panqueque y se la colocamos por encima. Y vamos a cubrir todo el bizcocho. Y aquí nuestro resultado final de los bizcochos fritos. Y nosotros le añadimos la bolita de helado porque sabe súper rico. No se olviden suscribirse a nuestro canal. Bendiciones.